...y ven hoy por primera vez a los auténticos y los que ya les viven antes bueno, que es lo mejor entonces que le da un cariño muy grande para ustedes y para todo el pueblo de poder presente los auténticos de coletes en la literatura Gustavo Nicolás Tejado en la producción, el sol viene a unir entre ustedes le dicen un poco, le dicen mecha le dicen tantas cosas que ya no sé cómo presentar pero puedo decir que es el profe de la banda y no puedo presentar con una sola palabra ¡Cucho! en la guitarra de la vida son los auténticos, el cliente ¡Cucho! 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 A continuación voy a presentar al miembro de los auténticos vincidentes que más veces, que más veces me sitúa el pueblo. Él es el señor Pablo Ezequiela Néstor de Bajo. ¿Viste? A este personaje le pusieron cebolla por el pelo. Yo no sé qué le pasa si es un torte nuevo o medio por Tireni. ¡Diego Néstor de Bajo! ¡En la trompeta! ¡Y yo voy a acabar con la dejo! ¡Y yo voy a acabar con la dejo! ¡Diego Néstor de Bajo! 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 ¡Diego Néstor! ¡Diego Néstor! ¡Diego Néstor! Y se va a la oficina esta noche, que la noche se acusiera, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!